Atención, atención, instalación de oficialidad en alta densidad. La compañía dice que más de 130 millones de personas en todo el mundo utilizan la app para eliminar basura y archivos innecesarios. Según los investigadores, una versión del programa que estuvo disponible en agosto fue hackeada con código malicioso para que el software se conectase a webs no registradas para descargarse programas no autorizados por el usuario. Y no hay nada que pudieran haber hecho los usuarios porque Zcleaner tiene un certificado digital con el que las PC validan la autenticidad del software y renueva los permisos. El 12 de septiembre, la empresa detectó que la app había sido infectada y con ella unos 4 millones de usuarios. Tres días más tarde, borraron los códigos infectados de los servidores y publicaron una nueva versión limpia del programa. Peer y Form, los desarrolladores de la app, han confirmado en su blog oficial que dos programadores despedidos en agosto están relacionados con el incidente y recomiendan a los usuarios de Zcleaner descargar las últimas actualizaciones. Alta densidad